No, 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 no No, 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 no Yo le doy cadera, yo lo sé tratar como ellas quieran Yo le doy cintura, cadera Yo lo sé tratar como ellas quieran ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece? Ok, ok, preparen su vara que ahora vamos a bailar el baile del puerco asado 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 El baile Trepita, borjita, tu sirenta y borchichita Trepita, borjita, tu sirenta y borchichita Trepita, borjita, tu sirenta y borchichita Trepita, el sirenta y borchichita El puerco asado El baile del puerco asado El baile del puerco asado El baile del puerco asado El baile El baile del puerco asado 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 Trepita, borjita, tu sirenta y borchichita Trepita, borjita, tu sirenta y borchichita El puerco asado El baile del puerco asado El baile del puerco asado El baile del puerco asado El baile